Por convicción y corazón Molina viene con acción Por ti, por mí, es por Jamay Molina sabe trabajar De pueblo y para el pueblo va Jamay lo apoya sin dudar La fuerza hoy con él está Molina, presidente de Jamay Partido Acción Nacional César Molina, presidente de Jamay Partido Acción Nacional César Molina, presidente de Jamay Este 2 de junio vota César Molina Coalición PAN, PRI y PRD A Molina Ya lo conoces César Molina Es convincente Por Molina Vamos votando César Molina A presidente A Molina Ya lo conoces César Molina Es convincente Por Molina Vamos votando César Molina A presidente Partido Acción Nacional PAN César Molina, presidente de Jamay Partido Acción Nacional PAN César Molina, presidente de Jamay A Molina Ya lo conoces César Molina Es convincente Por Molina Vamos votando César Molina Con convicción y corazón por Jamay César Molina, presidente PAN, PRI, PRD PANском andor PAN, PRI PAN, PRI, PRD